Oaxaca 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 Además, para impulsar nuevas actividades que generen empleos y mayor bienestar, una de las cinco zonas económicas especiales del país se creará aquí, en Salina Cruz. Tenemos claro que para las familias oaxaqueñas, la salud es lo más importante. Estamos ampliando y modernizando el Centro Estatal de Oncología y Radioterapia en la ciudad de Oaxaca. Además, más de un millón y medio de personas reciben apoyos de educación, salud y alimentación con el programa Prospera. Y más de 250 mil adultos mayores cuentan con una pensión. Juntos, estamos impulsando el desarrollo y el progreso de este gran estado. En Oaxaca, como en todo México, lo bueno cuenta.